Hasta el municipio de Pijiño del Carmen llegó la Universidad del Magdalena para suscribir un convenio a favor de los habitantes y los estudiantes de la Alma Mater. La posibilidad que ustedes tienen y que le está dando hoy al alcalde de creer en ustedes, de darles la oportunidad de transformar su vida positivamente a partir de la educación de alta calidad, es algo que no tiene precio. Hay que trabajar por los sueños, pero los sueños no se cumplen solos. Hay que levantarse todos los días de la cama a trabajar por ellos. Ustedes son el verdadero futuro de esta región. Firmamos un convenio con la Universidad del Magdalena. Básicamente consiste en ampliar los cupos de talento magdalena. Adicional a eso, tuvimos la oportunidad de firmar un convenio para favorecer a las madres comunitarias para que se puedan capacitar y ser tecnólogas en primera infancia, teniendo en cuenta que estas madres toman a los niños desde muy pequeños y empiezan a enseñarles todos estos valores importantes que los hacen hombres de bien en la sociedad. Es muy importante ya que le da oportunidades a aquellos niños de escasos recursos y que creo que le están valorando el gran esfuerzo que hacen cada uno de ellos, de los padres de familia. Ellos van a mejorar con su carrera profesional, su calidad de vida. Como yo estoy agradecida al rector de la Universidad de Magdalena por este hecho tan noble de permitirnos la oportunidad de ingresar a una universidad. Sueño con llegar más allá donde espero llegar para sacar esta sociedad adelante. Le doy gracias al señor rector de la universidad por el convenio que hicieron partícipe para ayudarnos y poder sacar nuestra juventud adelante. El convenio específico también estableció la financiación del 50% de la matrícula para 30 madres comunitarias que iniciarán su formación superior en el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena. Agradecida con Dios por haber presentado esta oportunidad, porque nunca es tarde para aprender. Nos ha brindado una oportunidad para superarnos, lo cual es de mucha importancia para nosotros y que tenemos la oportunidad de brindarle más conocimiento a nuestros niños.